Hola. 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 ¿Cómo está Nacho? Eh... sin novedades todavía. ¿Y el trabajo? Más o menos. ¿Tenés algo para decirme? No. Pensá. ¿Tenés algo para decirme? No me hables así. Nada. ¿Querés comer algo? Yo no tengo hambre. Voy a comer una flor. Fui al hotel. Ah. ¿Ah? ¿Qué? Fui al hotel donde trabajás. Sí, es que me fui... Te llevé esas flores. Quedé como un pelotudo. Sí, es que yo fui a acompañar a María Eugenia. Me dijeron que no trabajás ahí. Pero... ¿Vos a qué hotel fuiste? Porque hay muchos hoteles por la zona. ¿En qué andás? ¿Cómo en qué ando? Nada ando. No me mientas y me decís en qué andas. ¿Lo viste a David? No, lo vi a David. No, no, no. ¿Lo viste a David? No, lo vi a David. No vi a nadie. No estoy con nadie. No te mentí en eso. ¿Y en qué carajo me mentiste? En... en el trabajo. No estoy trabajando en el hotel. En eso te mentí. Que no, no, no conseguí trabajo. Y te vi preocupado y vi que después eso te hacía bien. Mientras pensaba conseguir un trabajo, vi que no sirvo para nada. Soy una inútil. ¿No te das cuenta? Y Malena tiene razón. Soy una inmadura. Y a esta altura de mi vida eso no va a cambiar. A mis hermanas también les mentí. ¿Sí? Sergio. ¡Sergio! Espera un poquito. No, no. Sergio, para, para. Sergio. Susana. Para un segundo. Para un segundo. Sergio, yo... Quedate tranquila. Te vi mal. Quedate tranquila. Yo te amo. ¿Ok? Yo te amo. Sí, sí. ¿Vos sabés que te amo? Mucho. Bueno, entonces yo te voy a amar. Aunque seas una inútil y aunque me trates como un pelotudo. Sí. Vos quedate tranquila. Porque yo te amo. No lo puedo evitar. Pero... Quiero tomar aire. Y no me sigas. Pero... Quiero tomar aire. Pero vas a volver, ¿no? Peor que sentirse una estúpida es que los demás se resignen a que una...